hola mira tú vas a sacar la medida acá bueno para que vea hay una base de cemento que por sobre esa base de cemento va anclado el poppet con uno dos tres cuatro pernos con una plancha metálica voy a sacar las medidas de la superficie es un cuadrado prácticamente de 36 por por perdón repito son 50 prácticamente medio metro contra 60 centímetros acá está esto esto protege el perno que gira para darle abatabilidad al poppet tiene como un eje eje acá te das cuenta no que eso hace rotar y colocar en pie el poppet el ancho del poppet frontal es 26 la altura es la altura es la altura es un metro la altura es un metro tres centímetros esta parte circular que es la cabeza tiene un diámetro de 25 centímetros 25 centímetros 25 centímetros el ancho el ancho son 26 centímetros este ancho el alto ya te lo dije ya y el espesor 5 milímetros no más de 5 milímetros espesor esto regula mientras más hacia hacia allá está queda más sensible eso se gira ahí entonces el tiro pega eso cae lo que lo que es